La cosa de yo descubrirlo, y hay cosas que sí les digo, no me cuentes, solamente te lo estoy contando para que sepas que voy a vivir esto. A un psicólogo que era el cuate mío le dije, a ver, dime, güey, ¿cómo me tengo que acercar con él y todo? Yo no quiero que me rechace como papá. Yo estaba en un conflicto tremendo, porque como papá empiezas a visualizar. Siempre dicen que los padres están para apoyar a sus hijos. Y justamente en el mundo del espectáculo, esta parece ser una regla que siempre suele aplicarse. Y uno de estos casos es justamente el de Emilio Marcos, quien precisamente cuenta con el apoyo de su padre, Juan Osorio, y también el de su madre, Niurka Marcos. Sin embargo, cuando se trata de hijos, uno nunca sabe con qué van a salir. Y precisamente en el caso de Emilio Marcos, este decidió decirle adiós al apoyo de su padre, Juan Osorio. Y a pesar de su última participación en la bioserie de Don Vicente Fernández no autorizada, El Último Rey, el Hijo del Pueblo, donde justamente Emilio interpretó a su hijo Alejandro Fernández, tal parece que todas las críticas se enfocaron en su participación. Así que a raíz de esa situación, dicen que Emilio reniega de su padre, Juan Osorio, porque vivió momentos muy difíciles durante el desarrollo de este proyecto. Y a pesar de que muchos aseguran que simplemente es un malagradecido, lo cierto del caso es que solamente el tiempo va a definir las verdaderas razones por las cuales el hijo de Juan Osorio emprendió vuelo solo. Pero lo que sí aseguran hasta el momento es que el hijo del reconocido productor no quiere trabajar más con él, al menos por ahora. Tal parece entonces que Emilio no aguantó la presión de su padre, Juan Osorio, quien justamente lo estuvo responsabilizando por la mala recepción que tuvo la bioserie por el público. Pues es importante destacar que una de las grandes críticas que recibió dicha producción fue precisamente la participación de Emilio como actor. De hecho, este joven actor sí estuvo destacando que esta participación en esta bioserie fue un reto muy difícil para él y destacó además que siempre recibió muchas llamadas de atención de su padre y que a pesar de que hizo su mayor esfuerzo, nunca nada era suficiente para él. Así que tras ver que la gente no quedó complacida y que todas las grandes críticas eran hacia su participación, decidió entonces simplemente decirle adiós a trabajar con su padre. Y ahora entonces estuvo explicando que ha decidido seguir su camino en el mundo musical. De hecho, además, según él mismo estuvo asegurando, estuvo firmando recientemente un contrato con una disquera y se encuentra realmente muy entusiasmado en esta nueva producción discográfica que está haciendo con todo su corazón. Y también estuvo destacando el hecho de que su carrera artística tampoco será manejada por el productor Juan Osorio, pues recordemos que en un principio también el productor se encargaba de manejar la carrera musical de su hijo. Pero tal parece entonces que Emilio ya definitivamente quiere cortar los lazos laborales con su padre y quiere entonces, según lo que él mismo mencionaba, madurar en su carrera artística. Y ahora solamente el tiempo definirá si es simplemente una cuestión de madurar o si hay alguna verdad oculta que él no quiso revelar ante los medios de comunicación. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. ¡Nos vemos en la próxima ocasión!